vamos gente vamos a la misiones y la barra está ahí abajo ay hágale hágale Miguelito vamos a buscar ahí como corre ahí está uy enciéndala enciéndala es que me mojé los pies ese fue el problema me mojé los pies y ando llena las botas de agua ahí me quita mucho la presión de correr sigámosle vamos vamos espérate espérate Dennis 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 es muy dale 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 a la otra cámara ahorita ahorita vamos felices vamos contento vamos va que va el helico la puerta va fuerte va fuerte va fuerte va rápida también vamos por tierra somos más rápidos agarramos la otra bueno va a ser tres repuntas si logramos otra de estas ahí va ahí va ya bajó ahí ya bajó mira qué rápido qué hacemos ahorita no sé vete y vete vámonos pues bueno su herida recalado pues tiene un tráiler allá más que esos animales son bien anchos esos colados son bien anchos y no le van a dar chance como de dar vueltas un poco si no mi ave digamos como ya logramos todo el cuartel logramos par el rosario pero el rosario me a res va chévere vamos a raspar para el rosario gente vamos a raspar el rosario solo vamos a ver si ha bajado o no ha bajado ahorita le vamos a bajar no ha bajado dale dale que te vaya dale dale de aquí de aquí de aquí allá viene vamos a pararlo de que piedra vamos a pararlo buena vista buena vista llega llega ah pues si gente 3 repuntas 3 no te menías de ahí ah que te menías llega llega vamos a dejar un poquito para atrás allá va la cochumba allá va la cochumba mira el loco ah allá va hacia abajo en atrelo viene subiendo viene subiendo que no se iba a hacer para atrás dijo ah ya lo vamos a ver ya va a ver que chulada que chulada seguro donde viene para atrás no en esa estaba yo parado ya la cubrió ya la va cubriendo ya la va cubriendo la cubre la cubre por donde va pues por donde va por donde va aquí me va a quedar ya me dio miedo mira ya la logró cubrir huacha chulada huela chulada huela chulada esto que se mueve que hace si es por la presión del agua huela hágale hágale usted dijo que no se iba a menear dale dale quédate 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 ya me cojo las patas ya me cojo si ahí va subiendo más y todavía falta un poquito más intermedio que es lo más fuerte hey siento que se mueve la piedra quiero ver es la presión esa le quita más presión dale 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 yo también yo también quédate que para eso voy a saltar dale 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 aquí me quito yo ahí te agarra este chiflón te llamaba si agarra este chiflonón mirame mirame esto queda de la fe ahorita hay pescado en la orilla hey si nos vamos para el rotario vámonos pues vámonos porque allá arriba ha llovido con todo veamos un troncón ve guarde mirame mirame allá ha llovido con todo arriba hay más problemas que vaya hasta más grande la rosario porque a él le caen dos ríos de un solo vamos a ver vamos pues llegando le vamos a poner pausa vamos gente vamos gente ya me vine con mi dedito para acá chingando rosario ya pasó ya pasó ay ya pasó vamos 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 bájate yo creo que allí va vamos vamos gente vuela le vamos a dar vueltas 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 yo creo que va bajando bien 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 aquí ve bajemos bien 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 va bajando no se puede ir a otro lado hasta allá al puente esta estaba grande miguel la regamos esta era venir a oye el hoyo que es de allí ve este es un que pasó ese es un ay yo pensé que a mí me estabas hablando gente aquí estamos en el rosario acá estamos en el rosario acá estamos en el rosario miren gente la cantamos como perdimos tiempo eh bajamos a ver la naranjo va pero bajamos hasta abajo yo creo que si hubiéramos solo visto dos repuntas y solo ver esta hubiéramos logrado esta también pero lo bueno es que logramos captar el naranjo tres repuntas digamos como la misma creciente pero en diferentes puntos de vista miguel como va eso ah como va eso vamos bien mire ve va bajando lástima creo que fue el tiempo cuando agarramos para abajo eso es lo que hace que se ahoguen mira si ese es un remance remance todo eso y es como un remolino lo agarra uno y lo saca hacia el remance ay ah esta grande mira ve esta esta mas grande que la del naranjo si pero mira ese chifrón que va ahi ajá ese chifrón que va ahi si son bonitos para ir en en diomático a mi asi me encanta asi como va este arriba me encanta aunque este grande pero en diomático pasa mas rápido vamos subale para arriba quiero ver ahi a ver si se metió hasta adentro porque según la creciente todas las que se meten ah pues si estaba grande todas las que se meten ahi son grandes todas las crecientes que se logra meter hasta aca son crecientes grandotas dele dele lastima vamos a buscar hasta uy que chivos miren los árboles miren hay gente de unos 3 a 4 metros si de honduras de motos lo mismo lastima miren gente sudando venimos lo mas en carrera posible en la cuatrimoto pero ya había bajado lastima yo quería agarrar eso también a mi las dos me gusta agarrar cuando bajan la repunta verla lograr captar porque la ola porque este río estaba bien limpio ya lo hablo ayer don joni ya que dijo me dijo si le digo yo agarramos la del naranjo perfecta exacto y esta la del rosario casi la agarramos misión fallida no si les gusto esta aventura denle allí compartan este video allí y le dan de todo y comenten también claro porque a nosotros nos gusta esta aventura porque nosotros nos gusta esta aventura porque nosotros tenemos como no experiencia nos gusta andar así miren en eso y la disfrutamos entre mas esto osea los apoyan mas vamos como te digo yo a hacer esas aventuras claro y mira ve solo falta digamos como hacer una aventura digamos logramos ver una creciente y en esa misma lo dejamos ir la verdad que si eso falta un día si baja creciente por lo menos mañana lo dejamos ir si o no diablito si claro lo dejamos ir con chaleco con todo sin chaleco como sea si es posible hasta en un tronco lo podemos dejar ir para abajo es cierto ahorita acabo de ver un tronco allá va mira pero vamos acá espérate allá abajo los negros allá va allá uno también allá va mira toda la basura aquí queda en el remalte toda la basura cuchumba botella todo mira esta vez que estamos mirando piedras esa cubeta si no esta en el centro ya esta en la playa allá tu casa va a llegar ajá porque estaba llena de piedras de un modo lástima no me la agarramos la del rosario pero medio logramos captar la del rosario gente con más tiempo lo vamos a ir a dejar ahí chuga en otro video ajá en el otro video si baja la creciente lo dejamos ir ahí en idiomático la captamos la repunta lo dejamos ir con idiomático hasta la playa y con gopro con multi gopro vamos a hacer un clic y el otro aquí como multicamara digamos si si claro lástima y eso si me gustaría a mi como como que lo esperamos así como grabamos todo vos con tu cámara yo con una cámara pro hacemos a gopro y lo estoy grabando ajá y se pasa una digamos la que yo tengo se pasa y se pasa la otra la del otro sí al rato vamos a hacer uno de esos gente la cosa es para que lo disfruten sí sí aquí para la sede vamos ahorita sí lástima río en otra vez te voy a ver en otra vez lo vamos a captar perfectamente claro claro ni modo ya terminó la 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 ya terminó esto de los ríos sí yo me creo que vamos a estar chula sí yo creo que ya la despedida el año sí o no pero tenemos que haber un compromiso ya exacto exacto entonces aquí vamos a ir despacio 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 hay que cuidar a esta niña dale 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 ya vean que te animas de todo terreno no se queda no no se queda bueno pues gente esperamos que lo hayan disfrutado sí 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 y si les gustó véanle ahí usted sabe que hacer sí sí claro claro nos vemos hasta la próxima gente bendiciones